Gobernador, también en el día de hoy se dio a conocer el primer balance de este plan preventivo que se realiza para niños, niñas y adolescentes. Mira, es un plan que está enmarcado en un plan rector llamado Cuidiéramos Todos, que se inició con el decreto que firmó el Gobernador del Estado sobre la permanencia y la protección de niños y niñas y adolescentes a ciertas horas de la noche, que estén solos, que no pueden estar sin el cuidado de sus padres, representantes, cuidadores, protectores. Esto es una medida que estamos tomando en el sentido de la protección, la integridad física de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto en ningún momento nosotros estamos coartando la libertad de tránsito a ninguno de ellos, todo lo contrario. Es la obligación de la familia, del Estado y la sociedad de proteger la integridad física, intelectual y moral de nuestros niños, niñas y adolescentes, como lo establece la alumna. Y lo que estamos haciendo es dándole cumplimiento a la alumna. Ayer se comenzó a hacer el operativo, bien positivo, los intendentes, el coordinador de intendencia con la Secretaría de Seguridad y los organismos, también de la Alcaldía de Maracaibo, que trabajamos en conjunto, dieron hoy los resultados de lo que se efectuó el día de ayer. Bien positivo y aquí lo que hay que crear es conciencia, conciencia dentro de los padres, conciencia dentro de la sociedad. Aquí nadie se puede molestar de una autocrítica que debemos hacernos todos. Y dentro de esa autocrítica, rectificar y tomar el sendero y el camino como tiene que ser. ¿Y cuál es el sendero? Mira, la protección de los niños y niñas y adolescentes son fundamentales. Y dentro de ese operativo, en los resultados que se dieron, se lograron capturar también personas que estaban solicitadas por diferentes delitos. Bueno, y es avanzar, es la policía, los cuerpos de seguridad en la calle, a manera preventiva, protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y la preservación de la vida y los bienes también de los diferentes ciudadanos. Bueno, Juan, ¿cuál es la situación en la frontera de la Guajira venezolana, gobernador? Sobre la situación de la frontera venezolana. Mira, nosotros le hemos manifestado, es información que manejamos directamente con los productores, sobre la situación de los irregulares en la frontera. Aquí lo que tiene que existir de parte del gobierno nacional, una acción contundente y permanente, con la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional, que no esté permitiendo ningún tipo de estadía a los irregulares que sean venezolanos o vengan de Colombia.